Bienvenidos al canal de Conspiraloco. Estas son las predicciones de las elecciones presidenciales 2023 en la República Argentina. De las elecciones ya se celebraron las que se llaman las PASO, que no son otra cosa más que las elecciones internas de los partidos que se celebran todas juntas, en las cuales ganó sorpresivamente el energúmeno de Javier Milei. Sorpresivamente porque nadie daba ni cinco por el tipo. Esto da una idea de lo manipulada que están las elecciones en la Argentina. Las PASO surgieron hace unos años como un invento medio raro. Esto de juntar todas las elecciones internas de los partidos en una sola elección. Más que nada para poder controlar los números de las elecciones y dibujar un poquito mejor los números de las elecciones. Es decir, tener una instancia más donde poder toquetear los números de las elecciones. Y que así todo se vea más o menos parejo. Esto es exactamente lo que ocurre desde hace muchos años en la Argentina y estoy seguro que en la mayoría de los países con sistema democrático. Bueno, de estos PASO quedaron que los tres candidatos con más votos fueron el ejército este de Milei, el filo nazi de Sergio Massa y la guerrillera montonera Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que se llama Bullrich, Nuro, no sé cuánto, tiene como tres, cuatro apellidos. La mujer es este de la alta aristocracia argentina y una traidora. Bueno, las elecciones continúan de la siguiente manera. Viene una primera vuelta que será el 22 de octubre del 2023. Hoy es 11 de octubre del 2023. En virtud de los resultados que haya, habrá una segunda vuelta que no sé cuándo sería. Para que haya una segunda vuelta, ninguno de los candidatos tiene que haber superado el 50% de los votos. Bueno, ¿cuál es la predicción? ¿Quién será? ¿Quién ganará las elecciones? Bueno, en la primera vuelta va a quedar Massa primero. Perdón, Massa no. El pejerto de Massa va a quedar primero. Segunda va a quedar Tatiana. Y tercero va a quedar el enargúmeno de Javier Milay. Cuando digo Tatiana, refiriéndome a Patricia Bullrich, es porque ese era el nombre de combate que tenía ella cuando formaba parte del grupo guerrilleros Los Montoneros. Bueno, la diferencia de votos entre Massa y Tatiana va a ser muy corta y aparte ninguno de los dos va a llegar al 50%. Entonces va a haber segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, lamentablemente, el monstruo este de Tatiana será la que gane las elecciones y se convierta en el próximo presidente de la República Argentina. Y lo que creo también es que esta mujer no va a durar mucho en el carro. No sé cuánto va a durar, pero no va a durar mucho. Porque evidentemente no tiene, no tiene capacidades. Bueno, esta es la predicción del Copilaloco de las elecciones presidenciales en la República Argentina de este año 2023. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo.